Mi nombre es Camila Orozco de Monte, tengo 21 años. Bueno, este es mi trabajo. Yo soy fotógrafa y me dedico al collage manual en esta oportunidad. Bueno, estoy muy contenta de la oportunidad que tuve porque creo que a veces el arte joven no está tan difundido. Y bueno, no puedo creer que gané porque la verdad es que el trabajo de los otros participantes es increíble. Así que bueno, muy contenta. Me parece que cuanto más idolas hagamos mejor porque a veces no está tan visible el arte de los que somos más chicos. Soy Camila Orozco de Monte, tengo 21 años y hoy tengo la oportunidad de exponer mi arte acá en Perón y Florida.